Me voy a Dominicana, a Dominicana yo me voy porque yo añoro mi tierra Mi gente, mi música y mi sol, hoy vivo lejos de mi tierra Y en la lejanía he de inspirar un canto lleno de esperanzas Que a mi patria pueda regresar A Santo Domingo yo quiero volver, a Dominicana yo quiero volver A esa tierra linda que me dio nacer, tierra de mis héroes, héroes que no mueren Tierra de valientes, tierra de hombres fuertes, tierra de valientes, tierra de hombres fuertes Pronto me veré a Santo Domingo, bella, pronto volveré a mi linda quisquea A Santo Domingo yo quiero volver, a Dominicana yo quiero volver A esa tierra linda que me vio nacer, tierra de ideales y de porvenir Lejos de mi tierra, no quiero morir, lejos de esa tierra linda, no quiero morir Me voy, me voy, me voy, me voy a Dominicana yo quiero volver dassel Gracias.